La noche del pasado sábado 26 de noviembre se llevó a cabo con gran éxito la primera edición del Maratón Nocturno de Natación organizado por Elevant Club Deportivo del municipio de Misquiahuala de Juárez. Esta competencia acuática tiene el principal objetivo de destinar parte del recurso de inscripción en apoyo a jóvenes con problemas psicológicos y visuales. Durante seis horas bajo el agua, los nadadores demostraron de qué están hechos para alcanzar liderazgo y reflejar su estrategia competitiva. De este modo, los jueces coronaron al equipo con mayor kilometraje. La idea de todo esto, tenemos un donativo para jóvenes y personas con problemas de visión y problemas psiquiátricos. Ese es el primer objetivo. El segundo objetivo es unir los entrenadores del estado de Hidalgo, unirnos y hacernos, ya saben, la unión hacia la fuerza. Entonces, más que nada esa es la idea. Eso hace un factor muy pesado. Ahorita los nadadores ya llevan su primera sesión y todos están muy bien, están preparados para eso y más. Pero bueno, en realidad el evento ya se empieza a ver en la segunda sesión, que ahí ya se empieza a ver en verdad la preparación que tienen. Vienen de otros puntos, por ejemplo, Estado de México, Distrito Federal y obviamente Hidalgo. Pues bueno, más que nada el deporte fomenta disciplina y obviamente el deporte une. Entonces, yo los invito a que vengan a realizar esta actividad, ya que es muy completo, muy exigente. Más que nada es muy exigente condición cardiopulmonar, físicamente y mental. Eso es muy, muy completo para el ser humano. Los equipos de relevo estaban conformados por seis integrantes y como requisito obligatorio deberían incluir en sus filas al menos a una mujer como mínimo, quienes realizaron nado continuo durante seis horas, dando inicio en punto de las 10 de la noche y concluyendo a las 4 de la mañana. Conforme pasaban las horas, la adrenalina iba en aumento, pues se puso a prueba la resistencia, la técnica e inteligencia de todos y cada uno de los participantes, quienes además agregaron el toque final. Amor por esta disciplina para subir al podio. La natación son prevenciones. Es, viéndolo desde un punto de vista que es un seguro de vida. Recordemos que la natación está considerada como uno o es uno de los deportes más completos para todas las edades. El desarrollo físico-mental para los niños es bastante. Son prevenciones también para los adultos que fortalece el sistema inmunológico. También atendemos aquí y es importante tocar este punto para gente, niños y gente adulta especial. Tuve la oportunidad de inaugurar, estar en la inauguración aquí en Elevan, ya cuatro años, cortando el listón de inauguración. Pueden ser dividir por media hora. Media hora un competidor, entre otras como relevo, descansa a completarse las seis horas. Dentro de estas seis horas, ¿cuántos metros se están completando? Aproximadamente de tres, dos a tres. ¿Cuáles son las categorías que están manejando? Ahorita la categoría era libre, pero por el tiempo, por el horario, pues sí estamos trabajando de 13, 14 años en adelante. Bueno, pues sí es un proceso un poquito largo, ¿verdad? Porque recordemos, no a nadie lo hace sabiendo. Entonces es un proceso, se trabaja lo que es la iniciación para llegar hasta ahorita a este tipo de eventos, lo que es un evento competitivo, o maratones, ¿sí? Que es fuerza y resistencia. Más en estos casos ahorita que es un evento nocturno, que ya tienen que tener una experiencia, una fortaleza para llegar a este tipo de lugar. Son varios factores, que es horario, temperatura, entonces sí hay muchos factores para llegar a este tipo de eventos. He tenido la oportunidad de ir a competir a otras acuáticas, llevar equipos, he tenido la oportunidad de llegar a otros países gracias a la natación. Es una experiencia muy, muy, muy bonita. Por medio de natación, pues se ha conocido a mucha gente, ¿verdad? Y la verdad sí es para mí un orgullo ser un entrenador, un entrenador de natación y de gimnasio. Muy bien. Pues aquí están mis lodos. ¿Cuántas son en total? Las medallas. Aquí son unas pocas que tengo, pero aproximadamente tengo como 50 medallas. Pues les agradezco muchísimo y pues aquí en Deportivo Elyván, un servidor pues los espera a que vengan a practicar deporte, lo que es natación, lo que es gimnasio, tenemos el área de fitness y tenemos cafetería. En cuanto a la premisión, el tercer lugar se llevó 500 pesos y una medalla por participante. Para el segundo lugar, se entregaron mil pesos y una medalla por participante. Finalmente, para el primer lugar, se les otorgó 1,500 pesos, una medalla y un trofeo individual. El Club Deportivo Elyván te invita a formar parte de esta gran familia. Acude y aprovecha los servicios que te brindan con atractivos descuentos y cómodas instalaciones para ti y tu familia. Soy gerente del Club Elyván. Estoy desde aquí desde hace un año. La realidad es que este es un proyecto familiar y pues digo, hasta ahora la realidad es que nuestra preocupación es fomentar justamente este tipo de deportes, que es la natación, que es prácticamente lo que nos interesa, fomentar la salud. Hemos pasado por situaciones complicadas como la pandemia, sin embargo, ya las instalaciones se encuentran perfectamente abiertas y que cualquier tipo de persona puede venir a nadar con toda la confianza, seguridad y tranquilidad de que el deporte que va a realizar va a ser para mejorar la calidad de vida. Tenemos horarios de lunes a viernes de 6 de la mañana a 9 de la noche y los fines de semana, que es sábado de 8 de la mañana a 4 de la tarde y los días domingos de 4 de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Acudiendo a recepción o también pueden llamar al teléfono 738-725-2802 o como reitero venir aquí directamente a conocer nuestras instalaciones. Tenemos una alberca techada semiolímpica con seis carriles y también tenemos un área de chapoteadero, gimnasio también y clases grupales, donde también pueden venir con toda su familia, tanto niños, adultos, adultos mayores, cualquier tipo de persona pueden venir a tomar clases de natación. Todos somos realmente invitados a venir a disfrutar un día en familia y a hacer una actividad recreativa donde van a obtener calidad de vida. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.